¿De qué me sirve la vida si no te vuelvo a ver? ¿Para qué un corazón si tú no estás en él? Hoy emprendes tu camino para no volver Y yo solo aquí esperando como siempre siendo fiel Si quisiera ya no estar, no puedo morir de amor Solo me queda resignarme y volver a empezar Levantarme de una derrota solo una vez más Y yo solo aquí esperando como siempre siendo fiel Me pregunto qué hice mal, pues el amarte fue mi afán Mil mentiras escuché, no lo pude comprender Todo esto fue un error, Cupido se equivocó Sé que ahora te arrepientes, pues a tu lado ya no estoy Y quisiera ya no estar, no puedo morir de amor Solo me queda resignarme y volver a empezar Levantarme de una derrota solo una vez más Y yo solo aquí esperando como siempre siendo fiel Si quisiera ya no estar, no puedo morir de amor Solo me queda resignarme y volver a empezar Levantarme de una derrota solo una vez más Y yo solo aquí esperando como siempre siendo fiel Y yo solo aquí esperando como siempre siendo fiel Gracias por ver el video Gracias por ver el video.